Fuego es fuego, tal cual. Si usted le preguntan, ¿qué es fuego? Usted responderá, bueno, fuego, o sea, aquella sustancia, ni siquiera sabría cómo decirlo, pero que todos conocemos. Aquello que quema, aquello que si uno pone la mano encima, no soporta mucho tiempo, casi nada. El fuego quema, el fuego duele, el fuego castiga, el fuego purifica. Es decir, ese fuego que toda la tradición de la iglesia dice que está en el infierno, es real, es muy real. Es tan real como si usted va y pone la mano ahorita en la estufa, o si usted me tira la mano al horno. Una cosa insoportable. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en el infierno, en el infierno, aquel fuego no es una cosa simbólica, ni una cosa poética. Es verdad. Justamente, continuando con la lectura de un alma condenada al infierno, una carta del más allá, justamente se pregunta eso, le preguntan a ella y está comentando, ¿qué es el fuego del infierno? Dice ella, ¿me estás bromeando? Fuego es fuego, y duele, y arde. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es lo sagrado y es el amor. Usted me va a disculpar, la entrada sí, medio fuerte, pero es que en realidad es importante y yo quiero que usted se quede en este video y que lo vea hasta el final. Incluso si usted es nuevo, si usted no ha visto estos videos, por favor quédese, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo es nuestra fe. Y hablar del infierno no es agradable, es verdad que no es agradable, pero tiene una ventaja, una gran ventaja, y es que es de convencerlo a usted, de convencerla a usted, de que no se debe ir al infierno. Y por tanto, recordarle que el pecado nos acerca ahí, que la mentira nos acerca ahí, que los excesos nos acercan ahí. Es decir, que nosotros en realidad debemos ser santos, debemos alejarnos del infierno y con una entera y absoluta convicción. Bien, bueno, vamos justamente a continuar con esta carta que tanto bien espiritual nos ha hecho. Solamente antes quisiera yo recordarle dos cosas muy breves. Primero, que por favor no se olvide de suscribirse en este canal haciendo clic en el primer botón abajo que dice suscribirse, en el botón rojo o las letras rojas, y active la campana para que quede en contacto con estos mensajes del corazón de Jesús. Segunda cosa muy, muy importante. Estamos en septiembre y durante este mes, todos quienes se inscriban en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, sus nombres van a ir a San Giovanni Rotondo, que es el lugar donde está el Santo Padre Pío. Entonces, si usted se inscribe o usted ya está en el grupo de familias, su nombre va a ir el 22 de septiembre allá. ¿Cómo se puede inscribir en el grupo de familias del Corazón de Jesús? Haciendo clic en el primer enlace en azul debajo de este video o si no, en la tarjeta que aparece aquí. Eso es muy importante. Así usted ya queda inscrito. Y además, una gran cosa que se tiene que decir es que usted inscribiéndose en el grupo de familias del Corazón de Jesús. Primero, ayuden estos videos. Y segundo, usted queda en las misas de todos los días viernes de todo el año. ¿Sí? Así que haga clic, por favor, en el primer enlace en azul debajo de este video o en la parte de acá. Incluso, para algunas personas se están enviando físicamente el devocionario. Si están ustedes, si nos ven desde Ecuador o de México, si no, ya los vamos a mandar en PDF. Bueno, eso le cuento un poquito más adelante. No me quiero atrasar más a la lectura. A ver, para contextualizarnos, estamos leyendo la carta del alma condenada al infierno. Esta es una carta que encontró una mujer muy religiosa, refiriéndose a una amiga que había fallecido hace poco. Esta amiga, según todo parece, había sido condenada al infierno. Y ella encontró esta carta y la leía y era tal cual una carta de ella que le decía, ya no reces por mí, porque estoy condenado. Y aquí, en el infierno, ya no se necesitan oraciones. Estamos condenados. Se acabó. Una cosa durísima. Muchos preguntan que, pero bueno, y esa carta de dónde sale y es verdad, ¿se puede creer? Se puede creer. Primero, es aprobada por la iglesia. Y segundo, es edificante. Y eso es lo más importante. Es que pone todo de cierta forma, que uno se le pone, se le eriza la piel. Y eso es bueno, en el sentido que la próxima vez que queramos pecar y digamos, vale la pena, realmente vale la pena pecar con el castigo eterno que hay, no. Mejor busco la santidad. Para eso nos sirve. Y bueno, justamente ella nos estaba diciendo que ella se iba de paseo cuando estaba en vida, pero cuando iba a las iglesias se burlaba, dice ella, a propósito, y se me burlaba. Yo me reía de las cosas. No me importaban en el fondo. Justamente retomando, dice, allí el demonio, dicen las pinturas, ¿no? Dice, especialmente yo descorgaba mi mal humor frente a algunas pinturas de la Edad Media, representando al infierno en libros, cementerios y otros lugares. Yo me burlaba de eso, de esas pinturas. Incluso aquí tengo, no sé si usted ha visto esta pintura que está aquí. La ha visto. Si usted está en Ecuador, muy probablemente la ha visto. Si no en México, seguro debe haber, y en otros lados, porque era típico. Esta es una imagen del infierno, ¿no? Está en la iglesia de la Compañía de Jesús en Ecuador. O sea, de un infierno horroroso. Usted ve un mar de fuego, una cosa súper desagradable. Ella, justamente, esta alma condenada al infierno, dice, yo me reía de eso. Sí, pero por el amor de Dios, ¿no? Eso representa, eso es para hacer lo que siempre dicen. Eso es para hacer tener miedo, para que los curas saquen más dinero. Lo que siempre dicen. No, terrible. Y mire lo que dice. Yo, sobre todo, me burlaba de esas pinturas del infierno. Allí, el demonio, lo voy a poner en la imagen solamente para darnos idea. Allí, el demonio asaba las almas sobre fuego rojo y amarillo. Tal cual está ahí, ¿no? En esta pintura. Mientras sus compañeros. Uy, Dios mío, un mosquito. Perdón. Qué susto me pegué. Qué susto me pegué. Discúlpeme usted. Ya ve, puede ser el, en algunas culturas le dicen al demonio el Dios de las moscas, ¿no? Bueno, ahí usted ve que manda alguna de las huestes. Bueno, allí el demonio asaba, allí el demonio asaba las almas sobre fuego rojo y amarillo. Mientras sus compañeros, con largas colas, le traen más víctimas. Clara, le dice, le dice el alma condenada al infierno a su amiga. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado, ¿sí? Siempre me burlaba del fuego del infierno, ¿sí? Lo que todo el mundo dice. No sé si una vez yo escuché, me pareció horroroso, que alguien dijo, no, yo quiero ir al infierno, porque ahí es donde están las bandas de rock, ahí está la música de discoteca, ahí está el licor. Entonces yo en el cielo me aburro, prefiero ir al infierno. Tal vez usted ha escuchado ese comentario. Horroroso, ¿no? Horroroso, en realidad. Siempre me burlaba del fuego del infierno, dice esta alma condenada. Acuérdate de la conversación durante la cual tú pusiste un fósforo encendido debajo de mi nariz. Yo puse, perdón, frente a ti un fósforo encendido bajo la nariz. Y te pregunté, ¿así huele? Qué horror, ¿no? Qué horror. O sea, la amiga estaba siendo apostolado con ella y le decía, no peques, vuelve a las oraciones, vuelve a la iglesia, porque te vas a perder. Y ella por burlarse le prende un fósforo, la amiga mala, digamos, a esta chica, y le pone el fósforo prendido debajo de la nariz. Y le dice, así huele el fuego del infierno, por molestarla, por burlarse en el fondo, ¿no? Apagaste enseguida la llama. La amiga sopló la llama y dijo, ya, basta. Y el alma dice, apagaste enseguida la llama, pero aquí, en el infierno, nadie puede apagar nada. Imagínese. Póngame en los comentarios, por favor, me olvidé de decirle antes. Póngame en los comentarios qué le parece eso, ¿no? El fuego del infierno así con esa realidad. Póngame, por favor, en los comentarios. Te digo más aún. Bueno, el fuego del que habla la Biblia no es un tormento de la conciencia. El fuego del que habla la Biblia, anote bien eso, no es un tormento de la conciencia. Fuego es fuego. El fuego es el fuego y se acabó, punto. No es un tormento, no es que yo me siento mal, no es que me levanté triste. Fuego es fuego y quema, en realidad. Usted tal vez se pregunta, me pone en los comentarios, pero ¿cómo es posible que el fuego material queme un alma? Aquí está respondido. Espérese, espérese, espérese un momentito. Espéreme tantito, como dice, ¿no? Debe ser interpretado aquello al pie de la letra. Cuando aquel, de ese cuenta, está alma del infierno, ni siquiera puede pronunciar el nombre de Jesús, ¿no? Solamente le dice aquel. Hay personas que son así, ¿no? Que a veces les duele pronunciar el nombre de nuestro Señor. Bueno, dice, cuando aquel, debe ser interpretado al pie de la letra cuando aquel dijo, apartaos de mí, malditos. ¡Ida al fuego eterno! Usted sabe, esa parte está en la Biblia, ¿no? Dice que el momento cuando venga el hijo del hombre, apartará a las ovejas de los machos cabríos, ¿no? Apartará a los buenos de los malos. A los buenos les dirá, vengan conmigo, y a los malos les dirá, justo, apartaos de mí, malditos. ¡Ida al fuego eterno! Esas palabras duras, ¿no? Duras, duras, en realidad. Eso debe ser entendido al pie de la letra, nos dice esta alma. Y aquí viene esa pregunta que le decía, y usted me pone en los comentarios qué le parece. Pero, ¿cómo es posible? Ella misma pone en la carta. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede ser tocado un espíritu por el fuego material? O sea, ¿cómo es posible que yo me pueda quemar? Si es solo el alma, se supone, y en el infierno. ¿Y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones tu dedo en la llama? Y eso es así. Usted sabe que el dolor queda en el alma, ¿no? O sea, no es solamente el dolor físico. Es por eso que cuando muere alguien, nosotros sentimos dolor, lloramos, pero es el alma quien sufre propiamente. Ahora, cuando uno pone también el fuego, si usted pone la mano sobre el estufo, sobre fuego así prendido. Todos somos un solo individuo. Es decir, cuerpo y alma están unidos en nosotros. En cada uno de nosotros. Así dice también, el alma le duele ese fuego físico. Y aquí es topado. Y digamos, uno eso. Y segundo, acuérdese que después en el juicio, después de la resurrección de la carne, todos vamos a ser echados en cuerpo y en alma. ¿No? Ya sea echados al infierno o llevados al cielo. En cuerpo y en alma. Entonces, ahí digamos que incluso más al lado. El fuego del infierno es una cosa muy seria. Tampoco tú, tampoco tu alma se quema, dice ella, cuando uno pone, cuando uno pone la mano sobre el fuego aquí en la tierra. Tampoco tu alma se quema. Sin embargo, el dolor lo sufre todo el individuo. Que es cierto, ¿no? Uno pone el alma, uno pone la mano sobre el fuego. Pero uno no dice, ah, me dolió la mano. Mi cabeza está bien. Uno quita y queda dolorido. Como todo en la vida. Si uno se pega también un golpe dentro del pie o dentro de la mano, uno no puede decir, me duele la mano y mi cabeza está tranquila. Y dice, bueno, que a mi mano le pase y no me pasa nada a mí. A uno se pega en la mano o se quema en la mano y es todo el individuo el que sufre, no solo la mano. ¿No es cierto? Asimismo, dice, y está muy bien explicado, por eso también, el alma, que es parte del cuerpo, o sea, el alma que es parte del ser, más bien dicho, también se quema y siéntese dolor del fuego eterno. Imagínese, es impresionante en realidad ponerse a pensar eso. Del mismo modo, dice, nosotros estamos aquí espiritualmente presos, las almas, presos al fuego de nuestro ser y de nuestras facultades, dice, o sea, se quema, quema por todo lo que no pudieron hacer. Nuestra alma carece de la agilidad que le sería natural. No podemos pensar ni querer lo que queríamos. Es impresionante. Usted recuerda que en esta misma carta de un alma condenada al infierno, ella dice, disculpa si te escribo tonterías, y disculpa si esto no tiene sentido, pero aquí en el infierno no podemos pensar bien. A usted le ha pasado, probablemente, que a usted le ha pasado, perdón, mire, ya volvió ese mosco, debe aparecer en la cámara, qué terrible. Bueno, no nos tenemos que dejar. Le ruego esas oraciones, porque así esté el demonio furioso y nos mande lo que sea, hay que continuar con esto. Le decía que esta alma condenada al infierno nos decía justamente que ahí en el infierno es como, ¿usted le ha pasado que se duerme mucho? A usted le digo, me pone en los comentarios. ¿Le ha pasado que se duerme mucho tiempo y uno se levanta así, como mareado? O sea que, digamos, piensa, pero en el fondo piensa muy raro, no puede atar bien dos ideas. Dice, en el infierno es así, digamos, tenemos todavía razón para sentir, pero es todo totalmente confuso, como si uno estuviera después de una enorme siesta que uno se levanta ya medio mal. Es así, dice, uno se siente mal, mal mismo, en verdad. Dice así, no podemos aquí ni pensar ni querer lo que querríamos. Es así, es infierno. No te sorprendan mis palabras, dice, es un misterio contrario a las leyes de la naturaleza. Mismo contrario a la naturaleza material, el fuego del infierno quema sin consumir, porque quema, uno se está permanentemente quemando, pero no se consume. Imagínese eso. Y como le decía al inicio, ¿qué sentido tiene? Habrá muchas personas, si me pone por favor en los comentarios, por favor me lo pone en los comentarios. Habrá muchas personas que dicen pero ¿para qué hablar del infierno? Si hay cosas tan hermosas que hablar. Correcto. Pero aquí es como los novísimos, usted se acuerda, juicio, infierno, muerte y gloria, ten cristiano en tu memoria. Si piensa usted en el juicio, en el infierno, en la muerte y en la gloria, no pecará. Eso es doctrina de la iglesia. Si nosotros pensamos también en el infierno, no pecaremos. Y quien no peca, pa'l cielo. Así que ahí usted ve realmente la utilidad. Con esto terminamos. Y solamente déjeme decirle dos cosas adicionales. Me ponen los comentarios. Bueno, primero es que por favor no se olvide, me encantaría que su nombre vaya a San Giovanni Rotondo. Si usted está en el grupo de familias del corazón de Jesús, ya está. Su nombre se va, este 22, a San Giovanni Rotondo, ahí donde están las reliquias del Santo Padre Pío. Y si usted todavía no es del grupo de familias, haga clic, no se pierda, rápido, en el primer enlace en azul debajo de este video, o en la tarjeta que aparece aquí en la esquina. Adicionalmente, si usted no, esto es para todo el mundo, para todo el mundo. Usted puede suscribirse de todo el mundo y su nombre va a San Giovanni Rotondo. Incluso cuando haga clic en el primer enlace en azul debajo de este video, y le sale un espacio para las intenciones de la misa. Pero adicionalmente, si usted nos ve desde México o desde Ecuador, el devocionario le llega físicamente. Entonces también puede inscribirse en el grupo de familias del corazón de Jesús, en los números de aquí abajo, sobre todo en Ecuador, en el 02-613-33, o en México, en el 55-84-21-78-10. De todas maneras, si usted se suscribe en el primer enlace en azul debajo de este video, es más fácil porque nosotros lo llamamos, para tomar los datos de dónde enviar el devocionario. ¿Le parece? Muy bien. De mi parte le agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. El día de mañana tenemos un par de temas también importantes que tratar. Y este sábado queremos hacer el rezo del Santísimo Rosario. Esperamos que usted nos pueda acompañar. Bueno, de eso le voy contando un poquito más adelante. Mientras tanto, le agradezco. Me despido ya por aquí. Y no sin antes invitarlo al video del día de mañana, que es también muy importante. Los temas que se ven, que tienen que ver con el corazón de Jesús son importantísimos. Como siempre, terminamos diciendo que viva Cristo Rey, que vive el sagrado corazón de Jesús y que vive el inmaculado corazón de María. Por favor, no olvide que si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer, perdón, en esta imagen que aparece aquí. Muchísimas gracias y nos vemos, no se olvide, el día de mañana.